Volvamos entonces por un momento al ejemplo previo que habíamos visto de un modelo de regresión lineal simple, donde teníamos una Y, una X, y un modelo que en su componente determinística dependía de dos parámetros, beta 0 y beta 1, para poder ajustar Y. Este modelo, muy sencillo, la forma de visualizarlo es mediante una recta. Veamos un pequeño ejemplito en R. Pensemos que tenemos acá valores de Y contra X1, o X, como estaba en el modelo. Por ejemplo, tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 observaciones. Un ejemplo del juguete muy sencillito. Y buscamos una recta, o sea, un beta 0, que sería la ordenada de origen, y un beta 1, que sería la pendiente, que mejor ajuste los puntos. ¿Qué quiere decir que mejor ajuste los puntos? Y, definiendo una función de pérdida, que sea la discrepancia al cuadrado entre el valor observado y lo que el modelo predice, lo que yo quiero buscar es el A y el B, de manera tal que esta función G de B sea lo más chico posible. A ese método, a las soluciones que resuelven esta función de pérdida se lo llaman el método de mínimos cuadrados, porque justamente minimiza las diferencias del cuadrado. Y ya habíamos visto antes, que era un ejemplo paradigmático de solución analítica, porque yo podía derivar la función de pérdida con respecto a mi A y B, a mi beta 0 y beta 1, estos dos componentes, esta derivada, esta derivada, si las pongo dentro de un vector, conforman el gradiente, porque este sería el vector de derivadas parciales, pero acá yo puedo ir más lejos, porque si ahora a estas dos derivadas las igualo a 0 y las despejo, automáticamente tengo la solución explícita cerrada analítica del beta 0 y beta 1, que es esta que está acá. Pero esto, yo les comentaba, que no ocurre en la mayor parte de los casos. Incluso en funciones diferenciables, como es esta, yo puedo diferenciar con respecto a mis parámetros, pero difícilmente cuando iguale a 0 yo pueda llegar a despejar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es pensar que yo este paso y este paso no lo puedo hacer, pero sí puedo hacer este paso de calcular las derivadas parciales, y armar este paquetito de derivadas parciales que sería mi gradiente. Si yo esto lo puedo calcular, y fíjense que en este caso es muy fácil calcularlo, yo enchufo para cualquier A y B potencial que quiera probar el valor acá de A y B, me arrojo un valor acá, enchufo el valor de A y B acá, me va a arrojar un valor acá, y tengo un vectorcito con dos valores, que sería evaluados en este A y B, sería como evaluados en la función, para donde apunta la dirección de máximo crecimiento. Si ahora lo multiplico por un line on rate, que es un escalar, y le pongo un signo menos, entonces, parados en este A y B particular, esto va a apuntar en la dirección de menos, del menor decrecimiento. Volvamos a denominar y vamos a hablarlo en la práctica en forma gráfica. Si yo empiezo con un punto al azar en mi espacio de soluciones, piensen que mal por mí, acá no lo puse, pero este eje es beta 0 y este eje acá es beta 1, este punto verde en particular es una solución inicial aleatoria, claramente mala, de mi problema de mínimos cuadrados. Acá no solamente no está el mínimo, el mínimo está acá, está clarísimo, estas son las curvas de nivel, sino que acá la función es relativamente grande. Y si no nos convencemos de esto, miremos a la derecha, como es la recta, que apenas se ve un pedacito, que pasa lejísimo de los puntos. Lo que vamos a hacer ahora es, como pensemos por un segundo que no podemos encontrar automáticamente la solución analítica y saber, ah, igual A, la solución es esta, ¿cómo hago si ya tengo el gradiente calculado en este punto? ¿Cómo sería la próxima iteración? O sea, si yo ahora paso de este punto y a este punto le resto un cierto lambda por el gradiente, sería moverme en la dirección de máximo de crecimiento, que si miro las curvas de nivel sería más o menos moverme en esta dirección. A ver, veamos si eso es cierto. Sí, fíjense, pasé de acá a acá. Me estoy moviendo como ortogonal en las curvas de nivel, quiten el cómo, tienen que ser ortogonal en las curvas de nivel. Porque de esa manera descrezco lo más rápidamente la función. Y fíjense, de hecho, cómo se va acercando a los puntos la recta de regresión. Sigo moviéndome y sigo acercándome hacia el mínimo, siguiendo las curvas de nivel y voy mejorando mi acercamiento a los puntos. Me voy a seguir moviendo, me voy a seguir moviendo. Y fíjense cómo ahora, cuando yo llego a esta zona, en esta zona, ahora lo que le queda al gradiente es moverse en esta dirección. Porque ya se movió al principio todo lo que podía en esta dirección. Y ahora le queda empezar a hacer movimientos en esta dirección. Y fíjense cómo lentamente empieza a acercarse a los puntos. Pero fíjense, estoy por el paso número 16 y todavía ni siquiera estoy cerca del mínimo. De hecho, voy a tener que avanzar a pasos, muchos pasos, juntos, para ir acercándome significativamente al mínimo. Fíjense que todavía no estoy demasiado cerca del mínimo. Ahora ya empiezo a estar cerca del mínimo. Y cuando empiezo a acercarme, fíjense, ahora estoy muy cerquita. Ahora, la curva negra, la recta negra, que es el verdadero, los valores que tiene parámetros óptimos son 0.22 y 2.52. Y fíjense que después de 700 iteraciones del gradiente de Centurio, no llegué a ser exactamente igual a esta. Voy a llegar después de que avance, no sé, mil iteraciones. Y ahí va a coincidir. Acá ya se estancó el método. En este punto, estoy en una zona en la cual el gradiente es cero, casi cero. Entonces, cualquier paso adicional que dé, no me voy a mover de este punto. Y en el fondo, la curva, la recta verde se va a haber encontrado con la recta negra. Pero fíjense que el método, vamos a arrancar de nuevo, le lleva mucho. Al principio avanza muy rápido porque el módulo del gradiente es muy grande. Son avances grandes. Pero acá vemos una limitación fuerte de este método. Y esto tenemos que tener en cuenta. Agradezcamos cuando tenemos soluciones analíticas cerradas, porque nos estamos salvando de hacer todo esto. Lo que le pasa al método del gradiente es que una vez que avanza fuerte al principio, cuando ya encuentra zonas cercanas a un óptimo local, empieza a estancarse. Y cuesta muchísimo avanzar en esa zona. Incluso en un problema tan sencillo como un problema de regresión. Fíjense todos los pasos que tengo que dar. Y le cuesta muchísimo al método acercarse. Voy a tener que avanzar más de 900, casi 1000 iteraciones para poder llegar. Fíjense. Miren, ponémonos un punto anterior. Fíjense que tengo más de 350 iteraciones. Y todavía no estoy pegadito al óptimo. Esta curva es ligeramente subóptima. Esta recta. Entonces, varios aprendizajes que tenemos que sacar acá. Primero, venerar todos los métodos que tengan solución analítica. Porque no solamente son rápidos, sino que nos dejan la seguridad de estar en el óptimo. Pero otra característica es darnos cuenta que acá adentro hay un mecanismo que es tremendamente interesante. Porque si yo estoy en una zona donde pienso que este mínimo local podría ser global, yo tengo un mecanismo que va a converger a este mínimo local que es un global. Y después, los invito a ver los videos de redes normales, van a ver con un poco más de detalle algunos trucos que se pueden hacer para lograr que esta convergencia sea más veloz.